Este tipo de información a veces no es agradable decirla porque la realidad es que no son buenas noticias Pero entiendo de que cada usuario, por lo menos es lo que yo creo, debería saber qué es lo que está pasando con la Playstation 3 Así tal cual como tú, como yo o como aquella persona que apenas acaba de adquirirla Sí, creo que debemos estar informados de todo Ya va, ya va Por lo menos yo creo que cada uno de los usuarios de Playstation 3 debería saber este tipo de información Obviamente para estar al tanto de qué es lo que pasa con nuestra consola Así que vamos a empezar Pero bueno, antes recuerda que puedes adquirir tu licencia de Windows 10 o Windows 11 Completamente baratas y legales desde GVMall A un precio bastante bueno, bastante accesible Y con el código de descuentos del canal pues vas a tener unos precios completamente absurdos Que son muy buenos Así que te voy a dejar el link en la descripción y gracias a GVMall por patrocinar este video Chicos, a ver, es importante que sepan que la Playstation 3 ya está en su recta final No sabemos cuánto tiempo va a durar o cuánto tiempo va a permanecer en línea Por lo menos su tienda y todo ese tipo de cosas o conexiones online digamos O conexiones internet a través de este tipo de aplicaciones que bueno, terminan siendo útiles O terminan dándonos una idea de cuán activo está una consola Pues resulta y pasa mi hermano de que el 31 de octubre Ojo 31 de octubre van a retirar de la tienda el LittleBigPlanet 3 Que salió para la Playstation 3 y también para la Playstation 4 Es decir, que si nosotros entramos a la tienda a día de hoy Pues vamos a tener completamente disponible todavía el juego para comprarlo Para que tú lo puedas adquirir Y de hecho si lo haces antes de la fecha Pues tú vas a poder tener acceso a ese contenido E incluso después de que lo cierren, después de que lo eliminen De que ya no aparezca por ahí Pues tú vas a seguir pudiendo descargarlo Ojo, importante para que sepas eso Digamos que es una triste noticia Porque a pesar de que ya no tenga la cantidad de jugadores que tenía hace mucho tiempo Porque sus servidores digamos que cerraron por unos ataques cibernéticos Pues la realidad es que terminan quitando un juego que es exclusivo Un juego que a mucha gente le encanta Que es un juegazo a decir verdad Quizás no es el juego de acción Quizás no es el juego para adultos Pero es o termina siendo un juego increíble Y digamos que en Playstation 4 va a impactar obviamente Pero en Playstation 3 aún más Porque es otro título que nos quitan de la lista de compras Que a pesar de que yo no compro en Playstation 3 Porque te soy sincero Yo a estas alturas ya no compro en esa consola Pues la realidad es que ya lo están quitando Y se suma a toda esa canasta de juegos A toda esa cantidad de títulos Que ya van cerrando a medida que va pasando el tiempo Y bueno Ya sabemos como eso a la larga nos puede afectar Porque es un claro indicio de que ya están sacando cosas de esta consola Y que en cualquier momento nos lo van a quitar absolutamente todo Si entiendo tal como te dije ahorita Tu quizás no lo compras A ti no te afecta Porque tenemos nuestra Playstation 3 programada Hacemos cualquier cosa para obtenerlo Y bueno esa es la realidad Y esa termina siendo también la buena noticia detrás de todo esto Porque quizás a muchos no les afecta Ojo repito El juego no va a desaparecer de todo el mundo O sea en algún lado lo vas a conseguir Si o si Solo recuerda que si tu eres de aquellos Que simplemente si compras su juego Ya sea digital o ya sea físico Pues mi hermano lo tienes que hacer ahora Porque si no te lo van a quitar Y no lo vas a poder descargar después en algún momento Aunque con eso que salió esta semana De que ninguno de los juegos digitales Que nosotros compramos eran nuestros Pues básicamente lo que estamos comprando es la licencia Pues yo no sé Quien carajos de pronto se esperanza En comprar una gran cantidad de juegos en línea Para que al final no terminen siendo tuyos Así que creo que ahora es más fácil optar Por servicios de juegos Ojo como Playstation Plus Extra O el Game Pass En donde tu estás alquilando Porque de hecho al fin y al cabo termina siendo lo mismo Pero bueno Así que mi hermano Esta fue la mala noticia de la semana Lamentable por aquellos que les gusta la legalidad A mi no me va a afectar esto Personalmente no lo compro No lo he comprado Y tampoco lo compraré ahora que lo van a cerrar Así que me gustaría saber Que piensas tu sobre esto Lo comprarías No lo comprarías Ya lo tienes O cual es tu solución Así que nos vemos Hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye Chau 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 Chau